Quien haya perdido el sentido del olfato en las últimas semanas debe sospechar que es uno de los síntomas iniciales del coronavirus. La anosmia o pérdida del olfato es un síntoma característico en algunos procesos respiratorios. Recuerda, hidratarte adecuadamente 2 litros a 2 litros y medio de agua diarios permitirán que las mucosas orales, mucosas nasales, no se resequen al extremo de darte un confuso signo que pudiera ser la pérdida del olfato.